La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela aseguró que el paro de 24 horas que acataron algunas casas de estudio superior obedece a la exigencia de la liberación de los estudiantes. En un comunicado reivindicaron que la razón de la paralización de actividades promueve el derecho a la protesta pacífica y marca distancia de las manifestaciones que se realizan en algunos sectores del país. Puntualizaron que hasta la fecha permanecen detenidos al menos 160 estudiantes por estar involucrados en supuestas manifestaciones pacíficas. Gracias por ver el video.